Arturo, ¿qué es esto? Yo te pregunto eso mismo lo que es esto Esto es un experimento ¿Nos vamos a mirar a la cara tú y yo? No sé, ¿nos miramos a la cara o miramos a la gente? Sí, porque estamos hablando tú y yo Exacto, estamos hablando tú Ok Esto lo vamos a ir averiguando mientras lo hagamos Exacto Este es el primer episodio, este no es el set final Llegamos de 15 días Fernando está lurking ahí atrás Y la idea de esto es... Es un poco personal aquí Sí, sí Arturo y yo vamos a tener conversaciones semanales de temas La idea es que haya una persona más que aporte a la conversación En este primer episodio ahora vamos a hacer él y yo Y más adelante habrá más gente Puede venir gente como Fernando, puede venir gente como Jim Puede venir gente como Marco Sánchez ¿Cómo es? Carlos Sánchez o Marco Díaz ¿Quién? ¿Qué? Gente famosa Ok, sí, sí Nadie sabe Claro Y... No, nada, la intención es que igual como Wilson empezó con el canal Porque en la cocina se habla mucho de disparate Y se podían grabar, así mismo se habla mucho más disparate de lo que él puede grabar Entonces, nada, la intención es plantear puntos de vista de temas interesantes Lograr alcanzar todo su disparate Exacto Y que ustedes opinen sobre el disparate de nosotros, propongan disparate Exactamente No es que somos disparate de nosotros tampoco Exacto tampoco Vamos a hablar de temas serios en realidad a veces Eh... ¿Cómo lo vamos a llamar al segmento? ¿Al del tema serio? No, a esto Ah, a esto se va a llamar... Eh... Bueno, estábamos hablando de que como... Este es Amsuri Wilson Y Amsuri Wilson es una pelota Que salió en una película Que se llama El Náufrago Está en el carro la pelota La traemos después Eh... Le poníamos los náufragos Si se pega, dejamos los náufragos No tiene que haber un... Lo está diciendo como que... Explicándonos Pero en verdad ese fue un nombre que dijimos Exacto O sea, ya ese era el nombre Exacto, los náufragos Eh... Los náufragos por evolución a eso Y básicamente porque... Estamos aquí en nuestra isla Perdidos en la isla Conversando Hablando de lo que pasa aquí En el revés Exacto Si a ustedes no les gustó Este primer minuto y pico De nosotros hablando Dejen de verlo Porque esto es lo único que va a pasar Nosotros vamos a hablar A conversar Es lo único que va a pasar Eh... Como primer tema ¿Tú tienes algo Arturo? Eh... No sé si lo tengo aquí Realmente todo surgió Porque estábamos discutiendo Del tema más importante del momento En la cultura dominicana O sea... ¿Quién más importante que el Alfa Barriendo la plaza? El Alfa es un artista urbano Que le dijo a los padres de la patria Que son Duarte Sánchez y Mella En este país Eh... Que son Juan Pablo Duarte Mentira Eso lo dijo una Miss Universe un día Que son... Duarte... Sí loco No fue así Ah que fue malo el chiste No gracias Eh... Duarte Sánchez y Mella Él le dijo... Eh... ¿Cómo es? No sé Que ellos practicaban el sexo oral Le damos encima una palabra a la gente Eh... No sé Vamos al paso Si se nos salen se nos salieron Le dijeron Duarte Sánchez y Mella Ustedes practican sexo oral Con otros hombres Y... Básicamente Pero de la forma más vulgar que ustedes pueden imaginar Que lo dice todo el mundo en la calle cualquiera Y todo el mundo hace como que nunca lo dice Y... Después de eso Salió a la luz Que... Él podía caer preso Porque hay una ley que prohíbe que tú insultes a... A... A la... A la gente de la historia importante Que se yo Cómo decirlo Entonces lo interesante era que en esa conversación Eh... Teníamos dos puntos de vista muy diferentes O sea... Wilson tenía uno Yo tenía otro O sea... Wilson estaba muy en contra Yo estaba como que bueno Eso tiene su vertiente Sí Eh... Edwin otro amigo Edwin Él... Tiene otro punto de vista también Porque quizás... O llama a su música o cosas así O sea... Exactamente, exactamente Todo el grupo que nos juntamos siempre Tiene un punto de vista muy diferente Esa es la idea como que... Di el tuyo Yo voy a decir el mío Después di el de Edwin Que yo no lo recuerdo el de Edwin Si tú lo tienes en la cabeza Ah... Bueno, el de Edwin es básicamente... Y así que vamos a lo del Alfa Sí, vamos a lo del Alfa Bueno... El Alfa es el primer episodio de esta vaina El de Edwin era... Que... Básicamente es cierto O sea que él no... No fue... Él no lo dijo con intención de ofenderlo Si no fue como que... El contexto y el video y cómo se interpretó Sí Wilson planteaba... Wilson planteaba que... Para mí... Eso es una limitante a tu libertad de expresión Que antes tú no podías decir que Trujillo era malo Porque te metían preso Ahora... Si tú dices que Trujillo está bien O... Duarte Sanchimella, MMG Eso está malo Y para mí exactamente lo mismo Es una limitante a tu libertad de expresión Y ahora le conviene que se le... Que se adore a Trujillo Le conviene meterlo preso O le conviene meterlo preso Que hablen mal de... Duarte, Sánchez y Mella Para mí es exactamente lo mismo Y... Y a conveniencia al final Sigue... Eso es lo más básico Podemos ampliar en un momento Eh... No, en ese momento... Yo planteaba y digo en ese momento Porque después cambié de opinión Porque eso siguió como que... Exacto Desenvolviendo Eso va a pasar mucho Todos cambiamos de opinión Que no quiero ver gente que digan... Pero en el episodio 3 Ustedes dijeron tal cosa Somos gente Yo no sé si ustedes son así Pero yo cambio de opinión acá No, y es bueno que lo digan Si cambio de opinión Porque esa es la intención Que haya interacción Exacto Lo importante es que la... Tal vez la opinión de Arturo Me haga ver una cosa Que yo no veía Y que yo lo entienda de una forma diferente Y eso es muy chulo Yo no sé si a ustedes les parece muy chulo A mí me parece muy chulo En ese entonces yo decía que... Que bueno, que el derecho... Tú no tienes derecho A hacer lo que quieras Mientras no... Se meta con el derecho del otro Que en este caso El derecho era de Eduardo Entonces si Eduardo está muerto ¿Quién va a verla por su derecho? Entonces ese era el Estado Que tiene que verla por los derechos Y los símbolos patrios y eso Esa era tu opinión en ese momento Que... Que yo entendía que sí Que él tenía que darle una molestación Que no tenía que ser de meterlo preso Porque... Porque decir algo Tiene que ser de cuarta de tu libertad Pero que vean... Que lo correcto era censurarlo Que era ponerle... Ok, tú dijiste en público eso Pues tú no puedes salir en público Por tres meses Esa era mi opinión en ese momento Exacto Algo que... Recuerdo con lo que tú estás diciendo Es que en el momento Cuando a mí me lo dijeron Yo... Lo primero que... Yo creo que dije en el chat Fue como que... Yo entiendo que quieran hacerle algo Pero preso no Yo entiendo que deberían Y me sonó muy... Muy estadounidense en mi cabeza Que ponerle ese servicio comunitario Pero mira, al final eso fue lo que le hicieron Servicio comunitario Ponte a limpiar la plaza de la bandera A mí me parece perfecto Si hay una ley que prohíbe eso Que para mí... Sigo repitiendo Para mí no tiene mucho sentido Perfecto Que sea una... Un delito menor Por así decirlo Porque en realidad En mi cabeza no tiene mucho sentido Si ustedes pueden hacerme Un cambio de opinión Por favor háganlo Y... Había otra cosa Que tú acabas de decir De... Bueno, me llegará Pero sigue diciendo Yo entiendo que él como figura pública A él plantea ese punto de vista Vamos a decir que él realmente quería Insultar a los padres de la patria Puede que él esté incitando A que otra gente piense igual que él Y entonces le falta el respeto A los padres de la patria Y todo ese... Ehh... Embrollo Exacto Y ahora que tú le dices figura pública Me llegó la idea Que era... Que si fuera... O sea, si fuera... Lo más lógico del mundo Es que tú veas al alfa Y tú veas que él insulta A los padres de la patria Si tú admiras a los padres de la patria Tú vas a decir Wow, el alfa se pasó Ya yo no quiero joder con el alfa Exacto Ya yo no voy a seguir el trabajo del alfa Para mí él le falta el respeto Algo que yo admiro mucho Y debería de quedar ahí En que cada quien Respete esos símbolos patrios Lo quiera tanto Que... Que como que diga como que ya Yo no voy a seguir esta vaina Pero ahí entra el tema de Es necesario que yo ame mis símbolos patrios Ajá, eso estábamos hablando hoy Yo tengo que amar mi bandera Eso demuestra que yo... Es ilegal yo odiar a mi país Exacto Hay gente que no está conforme con eso O sea, yo personalmente Yo, mi opinión Yo... Y algo que estaba pasando hoy Era que... El Estado lo que tiene que... Ya, estamos hablando como un poco político Así... Ah, no, no importa, no importa Que... No, eso mismo O sea que... Duarte murió para que tú fueras libre De pararte en la plaza de la bandera Y decir lo que tú quieras Exactamente O sea... Y... Y parte del tema no era solamente de Alfa Porque la idea de esto es como... Tomar un tema así, por ejemplo Controversial o lo que sea Y extraer un tema Que el tema realmente quizás es... Que estábamos hablando ahora La privacidad de internet, o sea... Exacto Que realmente un vídeo que tú subes En tu cuenta de Instagram Es... Te puede meter... Te puede meter peso por eso Sí... Y yo le decía a Arturo que sí Que siempre y cuando Tú lo grabes Porque si tú haces un artículo Eh... Escribiendo de tu experiencia Consumiendo... Eh... Qué sé yo La vaina más ilegal del mundo Qué sé yo Yo no sé de eso Heroína Y tú te... Te... Te graba... Consumiendo... La heroína se... Yo estoy sumiendo... Sí... Y tal vez, qué sé yo Te pueden meter preso Porque quieren averiguar dónde tú la compraste O dónde qué sé yo qué Perdón Empecé diciendo si tú escribes un artículo Si tú escribes un artículo haciendo eso No pasa nada Pero si tú te graba Y está otra heroína qué sé yo qué Te van a caer atrás Porque quieren saber a quién tú se la compraste Por ejemplo Qué fue lo que la Alfa hizo La Alfa se grabó Diciéndole una vaina a los padres de la patria Se jodió Si tú lo hubieras escrito en un artículo Eso hubiera sido un artículo de prensa muy respetable Porque tú estás dando tu opinión Acerca de por qué ellos son qué sé yo qué Y esto... Esto viene a colación Porque Arturo me estaba preguntando ¿Ya se acabó la libertad de expresión en el internet? Hasta cierto punto sí Cuando tú publicas... Bueno mi idea es que cuando tú publicas videos sí Pero ahora mismo hablando contigo me di cuenta de que hay gente por ejemplo Que hablan mal de su trabajo en su Facebook personal y al otro día lo depiden Sí Pero en Estados Unidos... Es otro tema ya Pero en Estados Unidos sí Eso lo estaban como que prohibiendo Ah mira no sabía Sí Porque allá todo es como un precedente Iván Ya hay un precedente y ya no te pueden... Usar Facebook para hacer un caso legal con eso Ok Pero algo que estábamos hablando hoy también Era que... O ponemos mi opinión así O sea... El Estado lo que tiene que... O sea... Cuidar la historia O sea... Que la historia sea lo más verídica Lo más comprobada De que ya de eso tú formule tu opinión Yo no sé si era... Perdón no perdón dale dale O sea... Duarte era así 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 Él hizo esto y esto y esto Esa es la verdad O sea ese es el hecho Ahora... Tú opinas lo que tú quieres Pero es así Exacto Tú puedes decir que él era un... Lo que dijo el Alfa o lo que sea Exacto Pero la historia no dice que es así O sea... Esa es tu opinión Entonces como que para mí El Estado tiene que... Procurar que la historia sea lo más fiel O sea que... Cuidar la historia Que nadie pueda insultar la historia Y yo digo que el... Que el enfoque debe ser la historia Porque... Para mí mi historia va... O sea cambia Hay veces que... Salen datos nuevos A veces que... Que un punto de vista lo cambian ¿Qué fue? ¿A ti? Ah... Dice Fernando que... Fernando supone que tú hubieras sentado aquí Sí... Fernando... Como que tres cámaras Pero él tiene una vaina muy grande Sí... Que dice Fernando que... En el mismo Archivo de la Nación Que es la... La entidad del Estado que... Que... Archiva la historia O archiva todo Hay... 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 Hay cosas tachadas Hay archivos con... Con tachaduras Hay cosas que... Que por una otra razón todavía no se pueden hablar a la luz pública O le van a hacer daño a alguien No sé... No vamos a meter ese tema Pero justamente eso es O sea la historia... El Estado tiene que prueba que la historia sea lo más... Verídica y... Sí... Y... Que sea la historia correcta Y ya que tú formales tu opinión en base a eso... Eh... No sé... Y no lo hacen... Bueno... Yo creo que no lo hacen Ah bueno... Pero el tema era la privacidad de internet O sea... Realmente que... No... El tema era el alfa El tema era el alfa... El tema era el alfa... Pero el tema interesante y... Y la idea de esto es que tú... Tú plante... Que planteemos un punto de vista... No estamos diciendo... Que las cosas son correctas o incorrectas Si no... Exactamente... Nosotros opinamos esto... ¿Qué opinan ustedes? O sea... Exactamente... O sea... Pueden fijarse en todo momento que Arturo va a decir algo... Y yo voy a decir otra cosa y que no necesariamente... Yo le voy a decir lo que él tuvo tan mal... Lo que yo tuvo tan bien... Y que mientras él esté hablando yo me voy a dar cuenta de cosas que yo no había visto de esa manera... O sea... Esa es la idea de conversar... Exacto... Tomando en cuenta que el tema de la privacidad en internet... Ajá... Para... Para tener una idea final... ¿Tú crees que ella existe? Porque... Yo siempre he sabido que no... En mi cabeza... Como que... Y perdón que diga... Yo siempre he sabido como que eso es... Sino como que en mi cabeza... Para mí nunca... Nunca había privacidad en internet... Y menos desde que empezó el casito de... Tu nombre real... O sea... Por lo menos se hacía guayante... ¿Eh? Por lo menos se hacía guayante... Sí... Claro que sí... Desde que se abrió Hi-Fi... Se jodió esta vaina... Porque es lo mismo... Para que se me clame el tema... Que está lo de... Si por lo pato... Insulto a la padre... Y lo de si lo quiera... Pero... Yo creo que más... Extremo todavía... Porque... Está bien... Tú puedes ser un comunicador en televisión... Pero... No es solamente internet... Es tu cuenta de Instagram... O sea... Es como que... Un espacio personal tuyo... O sea... Full... Al final del día... Se entiende full... Que esa es la opinión de él... Porque esa es su cuenta... O sea... Como que... Yo estoy hablando de que... Salió Facebook... Pero fue en Instagram... En Instagram tú puedes poner el nombre que tú quieras... No tiene que ser... O sea... No representa de que... Y para yo enterarme de lo que estás diciendo... Yo tengo que seguirte a ti... O sea... Como que... Es tu público... Por ejemplo... No es lo mismo hablar en Televisión Nacional... Que lo transmite por la... O sea... Televisión Nacional... Que está transmitido por el aire... Y la gente lo puede sutilizar donde sea... Es tu cuenta de Instagram... Tienes que tener internet... Tienes que tener una cuenta de Instagram... Tienes que darle follow... O sea... Yo te estoy oyendo a ti... O sea... ¿Hasta qué punto...? Exacto... O sea... Si yo digo algo aquí ahora mismo... En este podcast... Pueden ahorita venir... Probablemente... La procuraduría tuvo que... Darle follow a ellos... Para bajar... O sea... Que yo hice... O sea... Y eso... O sea... Es lo que tú dices... O sea... Si te he escrito está bien... Pero si una foto está mal... Yo entiendo que la foto está... Te liga a tu imagen ya... Como que ya se sabe... Que es lo que está diciendo... Pero... No sé... Para mí sería interesante... Que ese tema se debata... Porque... Es algo que se pasó por alto también... Que se pasó por alto... El que lo hayan... Acusado por eso... Pero que todavía está hablando... Todo el mundo de lo mismo... Por lo injusto que fue... Hasta nosotros... Exacto... Exacto... Por lo injusto que fue... Y por... Que... Otra cosa era que tú... Que tú me dijiste... No sé si tú quieras traer eso a colación... Como que a ti... Te... Te afectaba un poquito... No sé en qué sentido era al final... Que... La gente le ponía... Agregaba... De que... Tanta gente robando... O tanta gente que sí yo qué... Y se ponen a hablar de esto... O algo así... No sé si tú te recuerdas de eso... Eh... No... O sea... El argumento... El argumento... El comentario... Félix o artista... Mucha gente menciona... Ajá... O sea... Mucha gente estaba... Y eso se ha hablado ya... De que... Ok... Está bien... Pudo ser que... Que tú... Fue correcto... Que sí o qué... Pero realmente hay que dedicarle tanto tiempo a eso... No hay problema importante que resolver... Exacto... Eso es algo que todo el mundo le ha dicho... O sea... Estamos... Y le salió también como que la vuelta a la... A la policía... A la Procuraduría... O quien sea que fue lo que hizo lo que hizo... Porque ahora se están haciendo protestas alrededor de la Alfa... Ajá... Política... Sí, yo lo vi... Un regalo de protesta política... Porque no le están poniendo caso a temas que deberían estarle poniendo caso... Eso es como... O sea... ¿Sabes cuál ha sido la intención? Como que... Como que no... Supongo que no esperaban eso... No... Yo creo que no... Crearon un escenario y ahora lo están usando con otra cosa... Exactamente... Pero no... Yo decía que... Que mi posición primero era esa... Y que la cambié un poco... Porque ya... Ok... Está bien... Iba a caer preso... Ese era el tema original... Cayó preso... Pero al final cayó preso... Al final... Lo estaban humillando... En... O sea... A barrer... O sea... No sé... Como que... Porque hay que humillarlo también... Como que... Vamos a decir que cometió un error... Y hay que... No sé... ¿Cuál es tu punto de vista? No, porque yo me pongo a pensar... Como que... Que lo ponen a barrer... A mí me... Ahora que tú mencionas lo de barrer... Que lo ponen a barrer en la Plaza de la Cultura... Pero hay gente que... Que barra la Plaza de la Cultura... Porque ese es su trabajo... Como que... Como que... Deja de hacer lo que tú estás haciendo... Ah... Ese otro... Ahí... Estamos con un montón de temas... Pero... Un paréntesis... Sí, dale, dale... De... Ok... Tienen que barrer la Plaza de la... Exacto... Estaba... La primera vez que yo vi la foto... Al menos... Era llena de césped... Que habían podado... Acababan de podar... Quien sea que poda ese césped... Ese césped... Después de ahí lo limpia... Entonces... Fue como que le dijeron... No, 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 Carlos... No limpia... Que el alfa viene... Como que... ¿Cuál es la necesidad de ponerle a hacer eso? Como que... No hay manera que hacer... No... Y él tiene que dar clase ahora... Y recibe una charla... Sí, recibe una clase de... De educación social... Es como que... No sé... Hasta qué punto eso era... Dice... Está bien... Tú... Tienes que hacer algo... Labor social muy bien... Pero también como que todo eso... Como que tratarlo como... Como un carajito... De que... Mira, tú hiciste... Exacto... Es como eso... Es como un carajito... No, de dando pa'o pa'o... Así al alfa... Sí, exacto... No va a limpiar... Ya no va a limpiar tu hermanito... ¿Qué eres tú? Él lo aceptó... Y ponte a leer... Claro... Para no cojarse... Exacto... O sea... ¿Cuál será la opinión de la alfa? Para no acceder... El alfa puede comentar si quiere... Hashtag soy el alfa... Comenta tu alfa... Eh... Y nada... La idea siempre va a ser... Tanto un tema... Vamos a decir serio... Como que... Interesante... O dos temas... Exacto... Siempre va a ser como que... Ahora mismo hablamos como siete... Pero sigue... Sí... Eh... Un tema principal... Que vamos a venir como... Con el preparado... Algo que hayamos ya como que... Discutido... Investigado y eso... Eh... Un segundo tema... Que va a ser como más ligero... De algo interesante... Pero que sea como que... Que no hay un punto de vista... Favor en contra... Sino como que... Que tú piensas... Exacto... Que tú piensas... Que tú piensas de... De que ese cuadro es así... Y ya... O sea como que no tenemos que estar de acuerdo ni en contra... Por ejemplo en lo de alfa quizás tenía un punto... En contraste... Sí... Este es como ya más ligero así... Y... El tema que propuso Fernando... Que está por allí... Era... El anime... Eh... Fernando... Eh... Plantea que el anime... Eh... Está subestimado... Por lo menos en el país... Eh... Por lo menos yo... Nunca he sido fan del anime... Me gustaría... Como que me gustara... Pero... ¿Por qué no te gusta? Yo creo que lo... Muy importante es porque está en japonés... De la mañana del tiempo... No sé... Ok... Entonces como que... Tengo que sentarme a verlo... Y no me llama suficientemente la atención... Para yo sentarme a verlo... Y leer la letrica y vaina... Como que no sé... Yo realmente veo anime... Pero es como que lo pongo ahí... Mientras estoy trabajando... Así como que... En un momento no verlo... Y hacer algo... Y como el anime... De mi punto de vista... Es bastante repetitivo... Como que no perdíme de ninguna acción... No sé... Ok... Yo... A mí me encantaría que Fernando estuviera aquí... Para que hablara del tema... Pero... Pero no puede hablar... Apareció... Este episodio se trae de ustedes... Gracias a... No tiene la duda... Sí... También el anime... Tú tienes... Es que va a sonar como muy... Mandó... Pero tú deberías de... Ver mucho anime... O no ver mucho anime... Ver anime específico... Que tal vez... Mira... Una cosa... El anime... Es como el cine... Hay demasiadas cosas... Gracias... Por eso que yo quiero... Ah no... Claro... O sea... El anime es como arte... No se escuchó lo que él dijo yo creo... Porque él dijo que el anime es como el cine... Que hay muchas cosas... Que por eso que yo creo que... Y hay muchos géneros... En verdad... El anime es muy interesante... Yo no estoy diciendo que no... No, no, no... Está bien... Pero te digo... Este es el segundo tema... Tú no dijiste que no... Tú dijiste que no... Este segundo tema... No es nada como que tenga un punto de vista... De que es contrario... Por ejemplo... Eso fue un comentario... Que yo era algo que pensaba del anime... Pero... Al fin y al cabo... Me gusta el anime... Yo he visto toda la película de... Del parente de Ponyo... Y... Sí... De... De Totoro... Eh... Ustedes ven... En mi caso hay un pócer de Totoro... Es por Fernando... Pero... Yo amo esa película... Entonces... Yo no tengo una... Una opinión imparcial... Aunque... No vamos a hablar ahora... De que las opiniones parciales o imparciales no existen... Porque eso ya es... ¿Cómo se llama esta vaina? O sea... Para que ustedes vean un chingo de mi trasfondo... Yo vi Dragon Ball... Después de mi adolescencia... Como que... Ok... Tú no tuviste el... Tú no tuviste el... Yo vi todos los... Los anime... Comerciales clásicos... Así que... Porque... Pokémon... Si es un anime... Entiendo por qué tú puedes decir que es repetitivo... Pero por ejemplo... Así como tú has visto una serie... De esas de 12 episodios... 12 episodios... Que son... Muy buenas... Que son... Para chupárselo dedo... Así hay anime... Que tú lo encuentras... En... 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 Una historia real... Comprimida... En el episodio necesario... Que tiene que estar comprimida... Que es... Puro éxtasis en todo... Sale... Ah... Que es puro éxtasis en todos los sentidos... Entonces... Para mí... El... El... El anime... Es muy variado... Es muy... Es lo mismo... Es exactamente... Lo mismo... El... El único problema... Es que hay un estigma... Con... Con las caricaturas... O con las animaciones... Que... Que trae consigo... Una opinión... Eh... Inmediata... De que la gente lo ve de rechazo... El... El... Y yo no creo que eso sea... Si hay una idea preconcebida... De que... Porque es animado... Es para niños... Y no es... Hay una idea preconcebida... De que porque es animado... Es para niños... Y no... No... Para nada... Porque... O sea... Obviamente anime... Hay que definir... No... Yo estoy hablando en el sentido... Generalísimo... No, no... Sí, yo sé... Yo sé que la gente piensa eso... Porque... Inclusive... Que jeje yo... Cartoons... Eh... Ajá, ajá... Que ya no es anime... Anime de Japón... Eso es como... Anime... Anime significa animación... Pero en Japón... Exacto... Eh... Que jeje yo... South Park... Eso es un cartoon... Pero eso no es para niños... No, no es para niños... Los Simpsons tampoco es para niños... O sea... Eso no... El tema no define el género... Están planeando niños... ¿Tú sabes que tú estás saliendo en el podcast solo? ¿Cuál es tu anime favorito? Mi anime favorito... Yo creo que es... Porque hay varios... Yo creo que es Serial Experiments Lane... Que es una... ¿Por qué siempre tiene un nombre tan extraño así? No sé... Esa es la traducción literal al inglés... Yo no tengo idea... Yo no sé cómo se llama... Hacen lo mismo en la película... Pero a veces lo traducen como... What the fuck... Ah... Es como que es como... ¿Qué? Es como Lost in Translation... Ajá... Ajá... Yo entiendo... O que lo traducen tan literal... Que allá significa tal vez algo... Y aquí... Como que... No... No sé... Eh... Pero Serial Experiments Lane... Es una joven... Que... Es muy... Shy... ¿Cómo se dice eso? Como... Tímida... Tímida... Y... Ella tiene una amiga... Que se suicida... Y la amiga después de que se suicida... Al otro día... Empieza a mandar mensajitos por internet... ¿Qué? ¿Qué? Que... Yo soy amigo tuyo... La... Yo me mato... Y al otro día... Yo te mando muchos mensajitos... Tú dando muerta... Exacto... Ok... Y se va por ahí... No te voy a dar más detalles... Pero no... No tiene nada que ver con... Es otra cosa... Que en anime hay muchos géneros... Sí... Por ejemplo el género que... Naruto yo sí lo vi... Eh... Tiene un nombre... Que es como... Bueno... Tiene un nombre... Que son el típico... El anime de la pelea... Y la explosión... Tú ves... Este tema es el tema random... Que si yo quede abierto... Y hablemos... Pero vamos a traer un... Vamos a traer un tema armado de anime... Con Fernando... Para que tú veas... Porque hasta me interesa... Oírlo a él hablando de eso... Eh... Exacto... El que funde con el anime de Fernando... Exacto... A nivel de Fernando... Literal... Esa es la frase más... Que le cuadra... Fernando funde con el anime... Como que... Eso es lo de él... Eh... Entonces no... No... Si el tema era que si el anime estaba... Sobrelobado... Subestimado... Subestimado... Yo creo que sí... No lo ve como algo... Digno de... Sí... Tiene un espacio en él... Sí... Yo creo que sí... Y es por lo que te dije... El estigma... Y no... No... O sea... Para mí esa escena... Y hay que darle su valor... A lo que dibuja... O sea... A lo que dibuja... O sea... No sé quién lo produce... Sí... Sí... Hay una escena de pelea... Y por ejemplo... Yo no sé mucho... Porque yo he visto los clásicos... Sí... Por ejemplo Naruto... Que es el más... Que hay más acción de lo que yo he visto... O Dragon Ball... Esa escena de pelea... O sea... Eso... Yo imagino... Las horas que hay que dedicarle a... O quizás son 20.000 chinitos ahí tirando... Exacto... Como una factoría... Pero no... Eso es un trabajazo del diantre... Y... Ahora... El anime que siempre viene del manga... O el anime... Bueno... Es un tema muy... Es un tema con Fernando... Es un tema que hay que hablar lo más... Sí... En resumen... ¿Tú crees que estás subestimado? Ya... Le hablé del alfa o del anime... Sí... Es que eso es... Hay que hablar... ¿Tú no entiendes que estás subestimado? Eh... ¿A quién en...? Te pregunto... Porque... Como tú me dices... Como que... Para mí es como que... No es tan... O es muy aburrido... O muy qué sé yo... Lo que pasa es que... Tú puedes... Quizás hay que... Ahí yo pienso diferente... O sea... A mí me gusta... Por eso te pregunto... A mí me gusta... Pero yo siento que... Hay gente como Fernando... Como que... Que lo... Y ni siquiera él... Porque él no lo pone... No lo exalta tanto... Pero hay gente que dice que eso es lo último... Al final... Entiendo... Y para mí como que... Bueno... Tú no entiendes que estás subestimado... Tú entiendes que estás... Que estás overhyped... Como que lo suben... Lo quieren subir demasiado... Alguna gente... Hay gente que lo quieren subir demasiado... Exacto... Es un tema random... Aleatorio... Que lo traiga el invitado... O que lo sacamos de un bowl... Que es un tema como que... Ninguno... Te hemos preparado... Que sea extraño... Que sea algo quizás jocoso... Y... Aquí... El tema... Random de hoy es... El dembow es un género... El dembow es un género... Eso te lo dio Fernando... O sea... No sé... Pues yo creo que lo ha mencionado... Pero... No está bien... Está bien... El dembow es un género... Dilo tú... Con tu voz... Super... Dark... Deep... El dembow... ¿Es un género? O algo así... No... No es que no soy yo... El dembow... Es un género... Ahí está... El dembow... ¿Qué te opina Arturo? Es... Un género... Como si... Un género de música... Claro que sí... O sea... Tú puedes... Si es un dembow o no... O sea... Que es un género... Exacto... Tiene... Bueno... Es música... Es música... Es música... Es arte... En música... Los géneros se definen por... Los instrumentos... Por el ritmo... La melodía... O sea... Por los elementos de la música... Yo no sé nada de lo que está diciendo Arturo... Porque yo no soy de música... Pero estoy totalmente de acuerdo con eso... No, yo tampoco... Yo soy un baboso... Que... Que tiene Wikipedia... El dembow... Sí... Yo entiendo que es un género... Claro que sí... Ahora mismo la sociedad americana... Tiene su posición... Eh... Tus artistas... Tienen una voz... Claro... Esa frase del dembow... Un género... Yo sé que la dice... Los democeros... Que son... Los Pepe... Ellos... Empiezan una versión así... Sí... Y nadie opina que sí... Yo también opino que sí... La gente vive diciendo como que... Es una música... Eso es música... Y para mí... Lamentablemente loco... Si a ti no... Para mí el dembow es esta música... Que ahora mismo lo oye todo el mundo... O sea... Lo oye... Sí... Lo oye desde el que se identifica con el cantante... De que yo quiero ser como él... Y ser democero... Hasta... Digamos... El jevito... Sí... Que lo oye porque le causa... Que en este país... El jevito... Es un muchacho... De alta clase... Que anda metido en discoteca y bar... Catando dinero... Que tiene... Por decirlo como el cliché más grande... No es que todo el mundo es así... Que se identifica con un jevito así... Pero... Gorrita... Qué sé yo... Paseando carros caros por ahí... No... O sea... Lo oye desde el que le... Le llega la letra... Ajá... Hasta el que se lo encuentra tan ridículo... Exacto... Porque eso es la... Hay gente que le... O sea... Tu mamá por ejemplo... Que no es el target del dembow... Lo oiría y se curaría... Exacto... Y eso... Esa palabra me encanta... Se curaría... Porque hay gente que dice... Que no... Yo lo oigo es para curarme... Para curarme quiere decir como que... Para burlarme... Para entretenerme... Para qué sé yo... Ajá... Porque me da gracia... Porque me da gracia... Me causa gracia... Pero en ese cancito de... Yo lo oigo para curarme... Lo oyen... Y se lo gozan... Y van a conciertos... Y en la discoteca más cara de aquí del país... Y te ha metido el alfa... Te ha metido el omega... Te ha metido... Yo no sé si el omega es el dembow cero... Pero... No, el omega es... Como el dembow cero... Esa es otra que la gente... Te ha metido el dembow cero... Yo como que soy el madre del dembow... Yo me esperaba... O sea... La gente se confunde... Está el dembow y está el reggaetón... O sea... Por ejemplo... Artistas como... Como a la par... Esa gente... Ellos no son dembow cero... Dembow cero son los que... Como que... Dicen dos palabras... El alfa, por ejemplo... Ah, es cierto... Eso distingue mucho al dembow... El dembow es más... Es más sencillo... Es como más... Es como... Es como... Hay un video... Cómo hacer un dembow cero en internet... Que es muy bueno... Y quizás en ese tema... Pudimos haber traído a Edwin... Pero como un tema grande... Sí, sí... Cool... No dice nada... Podemos hacer uno... O Nando... O Nando... Si ustedes quieren hacer... Si ustedes quieren que hagamos uno hablando del dembow... Pónganlo en los comentarios... De año... Pero... Por favor no lo hagan... Pero que hablando del pana... Antes que me olvide... Para darle payola... A un pana que hizo un video de cómo hacer un dembow... Que él dice... Y que... Sí... ¿De quién era? Yo tengo de todo... Tú no tienes nada... Trabájame con eso... Y hacen una canción con esa vaina... Pero de quién es el dembow... Y suena bien... No, no recuerdo el nombre de él... Pero tú buscas cómo hacer un dembow en YouTube... Y por eso está la magia de la internet aquí... Pero... Sí... Es un género... Sí... El muchacho se llama... Burn Stu Show... Que... Es difícil de... De letrear... Entonces... Pero es dembow... ¿Cómo hacer un dembow se llama el video? ¿Y ese nombre de quién es él? Él es un youtuber... ¿Es un youtuber? ¿Pero es dominicano? Sí... Sí... Y él hizo un dembow... Y el video... Vale la pena verlo... Yo voy a hacerlo en los comentarios... Si recuerdo... Yo soy muy malo con eso... Pónganme en los comentarios... Para yo ponerlo en la descripción... Perdón... Lo voy a poner en la descripción... Y... Disculpen los errores... Disculpen la gente pasando por atrás... Y... No, eso... Para mí eso es parte del... No, no, no... Yo sé... Por si le muere tal... Y por qué edad las cosas... Todo va a seguir pasando... Eso es lo que quería decir... O sea, todavía estamos experimentando... Ni siquiera sabemos si lo vamos a subir este video... Exacto... Pedimos pizza... O sea, van a ser así... Van a ser así... Y... ¿Qué le vas a decir? Y vamos a ir aprendiendo el proceso... Fernando, ¿qué le vas a decir? El dembow está pasando... Por lo mismo que pasó el reggaetón... Ajá, exacto... El dembow está pasando... Por lo mismo que pasó el reggaetón... Por lo mismo que pasó el merengue... La bachata... La bachata... En su momento... En su momento... No eran considerados... No eran considerados música... Exacto... Por si no se oye yo... Fernando está diciendo... Lo que estaba... Dijo un ching... Ajá, cuando yo te interrumpí... Que eso mismo... O sea, todos los géneros... En su principio... Lo menoprecian... Lo ven porque es algo nuevo... O sea, creen... La música... Hasta... ¿Qué sé yo? Los músicos clásicos... No tocaban música... Porque... Porque... Digo, no tocaban merengue... Y eso era un insulto... Ahora... Era un rechazo... Precisamente... Porque venía de las clases pobres... Exacto... Desde la fe... Exacto... La bachata... En un momento... Era rechazada... Por la clase media... Ahora la bachata... La ama del mundo... El merengue fue por Trujillo... Bueno... Y el merengue lo vio a las altas pobres... Que el merengue fue a... ¿Qué? En el artesillo... En el artesillo... Ajá, exacto... Dilo lo que él está diciendo... Porque no creo que se... Que en su principio... El merengue era la de clase pobre... Y vaina... Y los músicos... Solamente querían tocar... A otro tipo de música... Quizás... La clásica... Son... No sé cuál era... Y cuando Trujillo... Lo puso a tocar merengue... Ellos esquillaron... Pero... ¿Y el qué es el merengue hoy? Que es la insignia... De la música dominicana... Que ni siquiera el merengue tanto... Ya es la bachata... Que en su momento... También fue como el merengue... O sea... Todo es así siempre... Ahorita va a ser dembow... Y el alfa va a cantar... El himno nacional... Llévatelo... Esa escena era apocalíptica... Yo nunca lo había pensado... Mira para que te vea... Mira... Y estamos cerrando con el alfa... El video... Empezamos con el alfa... El alfa va a terminar... Cantando el himno nacional... En dembow... En la plaza de la bandera... En la plaza de la bandera... Tú al de Sánchez Mella... ¿Cómo que él canta? ¿Cómo que él canta? ¿Cómo que suena su voz? Que yo no me acuerdo... No, yo no lo voy a hacer... ¿Cómo que él canta? ¿Catorce? Yo no me lo sé... El alfa, la casa... El alfa, la casa... El himno nacional... Y nada... Aunque no... Porque si él lo canta así... Puede caer preso... ¿También? Probablemente... O sea... Yo podría caer preso ahora mismo... Yo lo sentiría como una falta de respeto... No, no, no... Pero es que eso es lo que te estoy diciendo... Que en un futuro... Como está pasando con la bachata... El merengue... El proceso... El dembow va a terminar siendo... La música nacional... Emilio Prudón, tú ves... Y José Reyes... Ellos hicieron una obra... Eso es arte... Mira niño... Emilio Prudón... Eso no es relajo... Mira cariño... Emilio Prudón... Para el que no sepa... Emilio Prudón fue quien compuso el himno nacional... Sí... José Reyes la letra... O al revés... O al revés... Disculpe... Yo les dije que a mí no me enseñaron la historia dominicana... A mí me la enseñaron... A mí seguro se me olvidó... Yo tengo mano de memoria... Bueno eso... La idea es que los episodios duran aproximadamente 30 minutos... Ya no pasamos un chin... Pero... Que al igual que yo con el anime... Ustedes lo pueden poner ahí al lado... Y olvidarse a él si están haciendo otra cosa... Exacto... Escúchenos... Pónganos atención... Que no nos tienen que ver la cara tampoco... A ti no es su trabajo... Repito que usamos... Que te hablan arriba de ti... Que pueden... Que al igual que... ¿Qué fue? Que pueden escucharnos... Ah... Que no nos tienen que ver obligados... Obviamente... Es para que se hagan interesantes... Que hay elementos... Ahí está Kuki... El que es mío... Que tranquilo... Que nos puedan oír... O sea... Esto es sin pretensiones... No somos ninguno de los comunicadores... Ni de radio... Somos dos realengos... Náufragos en la isla... Exactamente... Y ya... Dos panas que se quedaron... Planteando puntos de vista... Del tema... Whatever... Para que ustedes se entretengan... Y comenten... Y digan cosas... Y al final... Crear contenido... No sé... Oh Lord... Lo que dijo Arturo... Retweet... Eh... Nada... Esto va a ir evolucionando... Y vamos a ir volcando cosas interesantes... Esa es la idea... Hoy... No está todo lo que está planeado... Tenemos... Tenemos luego ya... Algo así... Tenemos luego... No... No tenemos luego... Bueno... Vamos a ser luego... Cuando terminemos esto... Tenemos luego tipográfico... Y ahora vamos a comer pizza... Tenemos que inventar... No hay despedida... Yo creo que no... No hay que inventar despedida... No tenemos que estresarnos... Se vaya negro en cualquier segundo... Y la gente no sabrá más de nosotros... Lo que diga tu opinas excepcional... Habla de una persona... Cuyo sexo biológico... Cuyo sexo biológico... No se alinea... Con la forma en que quiere...